El presidente Álvaro Arzú inauguró esta mañana la reunión de representantes del sector privado y el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Centroamérica y Panamá. En dicho evento participa el presidente del BID, quien manifestó el interés en apoyar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social del área. Venimos a dialogar con ustedes para que nos den ideas y a través de ese diálogo poder mejorar nuestra presencia, pero sí queremos que sepan que esta visión integral que apunta a los grandes objetivos del desarrollo económico y social es hoy lo que mueve al Banco en Centroamérica. Por su parte el mandatario guatemalteco expresó su complacencia por el apoyo financiero que el BID brinda a los gobiernos y sector privado del Istmo. Estas oportunidades debemos aprovecharlas al máximo a fin de insertar nuestros países en el contexto económico internacional, en condiciones de competencia y competitividad, mejorando su posición externa y promoviendo el desarrollo económico interno. Los participantes discutirán sobre experiencias adquiridas, las nuevas modalidades de inversión y financiamiento de proyectos que apoya el BID. Dentro del programa se efectuó la firma del convenio del Fondo de Inversiones para Centroamérica entre la Corporación Interamericana de Inversiones y Commonwealth Development Corporation.